¡Muy buenos días compañeros! ¡Soy les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Verde Mosque en Español Vidaloth! Nos encontramos en esta inmensa ciudad, creo que no me queda nada por hacer de encontrar Si acaso sabéis que me queda algo por encontrar, me lo decís Pero vamos a hacer ya lo de los gimnasios y demás porque hay que salir de aquí de esta maldita ciudad A ver, me falta por subir de Pokémon a Estea, Brendita y Alejandro subirlos un poco más Así que vamos a hacer cambios, voy a poner a Estea de principio Y vale, vamos a ir al lago, que el lago sé que estaba por aquí El lago sé que estaba por aquí, espero no perderme, madre mía Es inmensa, pero es que son como cuatro ciudades en una A ver, quítate de en medio, pequeñito Vale, a ver, creo, 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 creo Creo que era por aquí Y ahora creo que era por aquí abajo y hacia la derecha Creo que estaba contigo, he hablado, espérate ¿Viste algún Starler por aquí? Vale, creo que esto todo todavía no lo he visto No lo sé, pero creo que esta parte no la he visto, no lo sé A ver, vale, el lago sí, el lago está aquí Perfecto, el lago Plaguador, aquí vamos a capturar Pokémon Hola... a ver, hola ¿Está del mundo? ¿Dia la ciudad, Pins? ¿Y tú? Depende de si me pierdo o no me pierdo Todo va a depender de eso A ver, venga, vamos a ver Vale, tiene tres y es un... Este tío me puede venerar Hay que tener cuidado Vale, vamos a meterle ataque ala Vamos... Ataque ala... Perfecto Mordisco, no pasa nada al mordisco Lo aguantamos bien Otro ataque ala y ya está Vale, está a nivel 17 No está alto de niveles, así que bastante bien Ahí está Y ahora un Fomantis No cambiamos ¡Hostiar! ¡Vamos a por él! ¡Venga, Stiar! Dale con ataque ala Ahí está Ataque ala para los Fomantis ¡Hasta luego! Vale, es también debilitado Vamos a ver qué pasa ahí por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Es Miguel Vale, hay que cambiar Eh... sacamos a Marvy Vamos con Marvy Vamos, 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 vamos Por cierto Puño de drenaje Estoy pensando en darle puño de drenaje a otro Pokémon Vale, 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 vale Lo acabo de pensar ahora, eh Lo acabo de pensar ahora De darle puño de drenaje a otro Pokémon A ver Vamos, perdí Lo siento Has perdido Cuéntame cosas ¿Cómo pudiste ganarme? Ganando, ganando, ganando A ver, vamos a ver Eh... porque lo acabo de pensar ahora mismo Ahí está Eh... vale, tengo golpe roca también Que tendría que darse de alguno Puño de drenaje Te la doy de destrucción Bomba lodo Espérate, porque tengo bomba lodo Maldita sea, nadie puede Vale, entonces Eh... puño de drenaje Ahí está Terry puede Perfecto a tierra Si lo quiero enseñar Le va a ir muy bien El puño de drenaje Y... 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 Uff Vale, voy a quitar desenrollar No quiero desenrollar en él Además, me quedo ahí atascado Y no me gusta Prefiero el puño de drenaje Y los ataques de tipo roca Que los saca Marvin Vale, a ver Ya está Ahí está Puño de drenaje Perfecto Y... Vamos a continuar A ver Piedras Voy a mirar todas las piedras A ver qué es lo que hay Aquí nada Aquí otra piedra Nada A ver... Vale Vale, más piedras Nada Nada Hay gente ahí arriba Hola Parece que eres una buena persona Todo esto Vale Tengo caña buena Genial Eh... Pesco mejores Pokémon con la caña buena Bueno, pues tengo la caña buena Por aquí nada Y... Vale Podré utilizar el golpe roca Pero no tengo la medalla de gimnasio Para poder utilizarla fuera de combate Así que por ahí no puede ser Por aquí nada Por aquí nada Nada Y nada A ver Vale Es el líder ¿Qué quieres decir? ¿Están destruidas las tuberías? ¿Cómo pasó? No lo sé Algunos residentes escucharon una explosión Y la ciudad seguiendo sin agua horas después Cálmate Ya le dijimos a la policía Y está investigando Probablemente fueron los Illuminatis Quienes hicieron esto Sí, pero... Espera, ¿puedo ayudar? Me metí en medio ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy un policía disfrazado Si la ciudad tiene un problema Tengo la obligación de ayudar Genial Sobre los líderes de cada gimnasio En la ciudad de al lado Nos apuramos porque se dañó el suministro de agua ¿Pero qué debo hacer? Enviamos al señor Tomapisos Otro líder A la planta de tratamiento De agua Creo que es mejor investigar Si algo está mal allí Vale Creo que tranquila y entonces Pero bueno Por aquí nada Maldita sea Espero que la destrucción de las tuberías No haya cambiado la geografía del subsuelo Esto está terrible Debería estar viendo la televisión Pero estoy aquí y todo Por esos malditos sinvergüenzas Toda el agua para abastecer a la ciudad Proviene de un acuífero Que está debajo del lago Plagodoro Ahora que las tuberías están rotas Las ciudades no tienen agua Vaya rápido a la planta Donde está Tomapisos ¿Vale? Aquí nada Y va a pillarse darle Mira a los muchachos Tramando algo por allí ¿Qué muchachos están tramando algo? A ver Tengo que capturar aquí Pokémon todavía Tiene tres Y es un... ¡Solosis! Vale Vale, un Solosis puede estear Con un Solosis Metemos el ataque ala Vamos Venga ¡Buah! De un golpe Genial estear Vamos ¿Qué más tienes? Butterfree No cambio Estear puede con él Venga estear Vamos a por ahí Metemos el ataque ala de nuevo Y... Butterfree Fuera Debilitado Genial Vale, tenía tres ¿No? Le queda uno más A ver cuál es el que le queda ahora Vale, este era el 26 Genial ¿Qué tienes? ¿Qué más tienes? Drillbur Vale, este que cambió ya Mmm... Brendita Vamos con Brendita Venga Brendita Vamos Estoy un poco pillado con Brendita Porque me han dicho que hay muchos que el exploit no les evoluciona Y eso me tiene un poco asustado Pero bueno Venga, hoja mágica Me tiene un poco asustado De que Brendita No pueda hacer su última evolución Vale, ahí está Triple fuera Genial Y... Ya está ¿No? No tienes más Vale, conseguido Fue derrotada Ah no, este es derrotado A ver Este lago se me está Yo especialmente No, hombre A ver, vale Por aquí, por aquí nada Por aquí nada Nada Aquí nada Por aquí arriba tampoco hay nada Vale, vamos a capturar el Pokémon A ver Primer Pokémon que nos aparece en la ruta Uh, un macho Vale, salimos Podría haber luchado con él A ver Segundo Pokémon que nos aparece en la ruta Pues... No sé por qué Pero creo que vamos a tener un macho Vale Ataqueala Y se lo carga Pues... Creo que es un macho lo que vamos a tener, eh No sé por qué Pero se me hace que vamos a tener un macho Vale, venga Tercer Pokémon que puedo capturar Vale, aquí está Y es un... Un Bulpish Vale, es un Bulpish Vale, 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 vale Vale, vale, vale A ver Eh... No, no puedo hacer nada Y tenemos que atraparlo directamente Eh... Pokémon Vale Vamos Uno Dos Tres ¡Vamos! Se atrapa Genial Vale, 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 vale Bien, 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 bien Vale, ahí está Vamos Eh... Sí A ver Creo que ahí todavía me queda alguno que me hayan pedido de tipo fuego Dios, es que me piden todos Eh... Vale, ese no Ese no, ese no, ese no Vale, fuego Aquí está Eh... Juning Juning Perfecto Vale, ahí está Bien, 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 bien Con... Dos Tienes aquí arriba Ahí está Bien Y... Juning Vale, perfecto Ya está Vámonos Vale, entonces Tenemos que ir a... A donde era A la planta de agua Que sé dónde está Porque me lo dijisteis para episodios anteriores Y todavía me acuerdo Vale, hay que ir casi al otro lado de la calle Así que vamos a ir más rápido Espera, a ver, voy a pasar, hombre Por aquí Por aquí Por aquí Genial Como vamos corriendo Por aquí Vale, ya llegamos Y ahora es hacia arriba Es donde estaba aquella chica que no nos dejaban pasar ¿Os acordáis? Vale, pues aquí justamente es Eh... Uh, ¿esto estaba aquí antes? Eh... No está aquí Pero está infinitamente ahora Ah, sí estaba Por aquí Sigo avanzando Eh... Vale Me he pasado, creo Creo que era por aquí Es que no estoy seguro A ver Vale, no, por aquí no era Lo que sí necesito también es el centro Pokémon para curarme A ver dónde dice si está el centro Pokémon Contigo no he hablado Hola, amigo No quieres que llame un... Vale, sí, he hablado Me acuerdo del Delta, sí Vale, entonces, venga Seguimos subiendo Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Vale, el centro Pokémon está aquí abajo Esto me viene bien A ver si voy por aquí Llego antes Genial Vale, vamos a entrar Vamos a curarnos Este es el... Aquí ya hemos estado Así que no puedo coger nada nuevo Perfecto Y... Vale, vámonos Vale, ya, vamos Más o menos sé dónde es Eh... Es por aquí Tengo que seguir y encontrar Dónde estaba la chica aquella Que no nos dejaba pasar La última vez Vale, claro Por aquí Y... Debería estar Por aquí... Vale, aquí Vale, aquí estaba ¿Os acordáis que había una chica aquí Que no nos dejaba pasar? Vale, ahora ya sí Y esto es Y aquí está Planta de agua Genial Rambo, ¿qué pasó? Descubriré que causó el problema De la falta de agua ¿Quiénes son responsables? ¿Son los Illuminatis? No Fue la pandilla triple seca Destruyeron las tuberías En el lago Plaguador Y capturaron al señor Tamapisos ¿Pero quiénes son esos triple seca? Luchemos Y si me ganas Te digo Vale Tengo que luchar Contra aquí Rambo Cuidado con Rambo A ver la que nos va a liar A ver... Vale A ver, a ver, a ver, a ver Vale, un litleo Bueno, no está mal un litleo Vamos a hacer cambio Vale, con calma Cambio de Pokémon Y sacamos a Marvy Claro está Venga, vamos Marvy A ver, a ver, a ver, a ver Vale, Hueso Boomerang Cuidado que me va a... ¿Qué? Se sube la velocidad Hueso Boomerang Vale, a ver Tumba rocas Vale, de arriba Hueso Boomerang sube la velocidad Ojo Ojo con eso Vale, Tumba rocas El Hueso Boomerang sube la velocidad Madre mía Vamos Crítico de Barbie Que se ha enfadado con ese ataque Y... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Vale, el de atrib No cambio Podemos hacer otro Hueso Boomerang Otro Hueso Boomerang Digo, otro Tumba rocas Estoy pensando en el ataque que me ha hecho Vale, Tumba rocas Vale, el de atrib A ver Cuanto le quitamos Vale Bajada de velocidad Bien Bofetón Lodo Vale No me hace mucho daño Me baja precisión Entonces Vamos a meterle un Drago Aliento Uuuhu Rastabra todo Maldita sea Vale, a ver Vale, Drago Aliento Vale, bastante bien el Drago Aliento Voy a meterle otro Ahí está Drago Aliento El Yachtile debilitado Genial A ver Más gente por aquí Y... Uh, un Alomomola Este puede ser peligroso, eh A ver, vamos a ir con Brendita Venga, Brendita Podemos hacerlo Vale A lo Momola Y... Hoja Mágica Uuuh, Aquayet Va a atacar primero Uf Hace daño, eh Cuidado A ver cuánto le quito yo Y... Me quita el más Vale, metemos otro Hoja Mágica Buah, es que va con Aquayet Uf Vale, el siguiente Aquayet No lo aguanto, eh No aguanto el siguiente Aquayet Así que lo que vamos a hacer Es una cosa Cambiar de Pokémon Eh... Metemos a Merruno Y que lo intimide Bajándole el ataque Vamos Ahí está Intimidación Bajamos el ataque Me meterá otra vez el Aquayet Uh, ha hecho protección Qué pasada Vale, eh... Mordisco A lo mejor lo hago retroceder Y... No, pistola agua Merruno Aguanto bien Otro Mordisco Y ya está A lo mejor la debilitamos Vale, genial Bien, bien, bien Vamos Y... Furret Cambiamos A ver, es un Furret Vamos a sacar a Terry Venga, vamos con Terry A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vale, ahí está Metemos el puño drenaje En el rosque ¿Eso sube su defensa? O me ataca Ya es que no lo sé Sube el ataque Vale Y la defensa Vale, puño drenaje Vale Se ha subido la defensa Maldito sea A ver Vale, metemos otro puño drenaje Senuelo Vale, parece ser que no ataca Parece ser que no ataca Puño drenaje Se quedará en rojo Por lo que no sé si se va a curar o no Vale Por si acaso se cura Voy a meterle el puño drenaje Vale No ataca Hace senuelo Qué pasada Vale, ya está Terry Ahí está Terry se lo carga Perfecto Terry Vamos ¿Le queda alguno más? Es que no lo sé A ver Vale, ya está Rambo Fui derrotado nuevamente por Cigre Que la rivalidad está aumentando A ver, cuéntame quiénes son los triple SK Como por ti te contaré un poco sobre triple SK Son una pandilla de hooligans Que a menudo cometen crímenes Para satisfacer sus propios deseos Realmente no sé por qué estuvieron aquí O por qué destruyeron la tubería Pero ahora mismo voy a informarle al Cabocos El líder de la policía de la ciudad Sobre lo que sucedió Mientras tanto, averigua qué están haciendo Vale, vamos a curarnos Uff Y por aquí debería estar mi centro Pokémon A ver si no me pierdo Vale Por aquí Por aquí Y por aquí Creo que me he perdido ya Esto es muy largo Por ahí no es Por aquí A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde? A veces está el centro Vale Esto me he perdido, ¿eh? Por aquí no puede ser Tiene que ser por aquí A ver Por aquí Voy un poco más rápido Este tío no lo había visto Vale, a ti sí te vi Y ahora por aquí Y ahora voy por aquí Y aquí no había el tejado Ahí está Digo por aquí Vale, me he perdido un poco No pasa nada Me he perdido un poco Pero no pasa nada Vale, vamos a curarnos Ahí está Genial Y... Vale, venga Vámonos Bueno, vamos a ver Qué narices está pasando Por allí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Quieto Por arriba Vale Genial A ver No sé si están aquí los triples secas O no están O están en otro lado Yo creo que tengo que... Que... Uh, por aquí no van a estar Porque en esta música No hay nada Tan, tal, 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 tal Hostia, imposible lucha Espérate Yo estaba con la música esta Digo, aquí no hay combates Pues sí A ver Oh, ¿qué querés? Oh, ¿qué querés? ¿Qué querés? Creo que no está traducido esta parte Eh... Duktrío Vale Vale, 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 vale Vale, entonces Voy a hacer cambio Y... Saco a Alejandro Vamos Vamos a ver Vale Intimidamos Bajamos el ataque A ver qué me va a hacer de ataque Eh... Uh Me hace un triataque Cuidado Me puede hacer daño Vale, no me hace mucho Rayo burbuja A ver ¿Qué es más rápido que yo? Ya lo sabíamos Duktrío es un poquito Muy rápido Ahí está A ver cuánto daño le hago yo Con el rayo burbuja Vamos Vamos Súper efectivo Perfecto Metemos otro rayo burbuja Vale Magnitud 7 Soy volador Así que eso me da exactamente igual Lo que me hagas Duktrío Perfecto Ahí está Vale Duktrío debilitado Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Ahí está Alejandro el 26 Y... Tornado Puede aprender de ataque este tipo volador Ahí está Lo suyo sería quitar agua dulce Y tener algún ataque más de tipo volador Por si acaso Bueno, vamos a quitar agua dulce Tiene un buen set de movimientos Alejandro Cuidado que tiene un buen set de movimientos Vale, ahí está Y un bronzor Vale, esto hay que cambiar Y para bronzor hay que sacar a Terry Venga Terry Tú puedes hacerlo Terry, puedes hacerlo Vale, está pronto Metemos el puño fuego Vamos Y... Uf, aguantó Vale, no pasa nada ¡Ho, ho, ho! ¿En serio? Defensa férrea Bien No pasa nada Puño fuego Y bronzor fuera Vale, bronzor debilitado Genial Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más? Ahí está Y ahora un mozin Vale, para mozin cambiamos Y... Sacamos a este ar Vamos a meterle ataques De... Eh... A un tipo bicho Pues ataques voladores Eso está clarísimo A ver Y... Venga Y ataque ala Ahí está Genial Y ya está Mace un fuera Vamos Bien, 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 bien Uf, casi sube Maldita sea Eh... Pitarán a mi cerebro Vale, a ver Cuidado con los portugues aquí Eh... Muy poderosa Ja, ja Nunca serás Rival Para la triple seca Eh... Acceso está Vale No puedo pasar por ahí Genial Uh, aquí hay otro A ver Muy bien, ¿no? Muy bien Vale El único que va un poco tocado Es Alejandro Pero bueno, no pasa nada Podemos continuar Vamos a ver Ey, espere Está prohibido pasar Vale Vamos a ver Dice que está prohibido pasar Vale, tiene tres Y es un... Uh, rico Ahora hay que cambiar de Pokémon Hay que cambiar de Pokémon Vale Cambiamos Y sacamos a Marvy Veamos con Marvy Y... Tumba rocas Mira, mal Ha fallado el ataque Vamos a hacerle puño de drenaje Me demos puño de drenaje Perfecto Ataque Ataque, ataque, ataque Ataque Y... Tumba rocas Esta vez me sale Vale No pasa nada Marvy Ahí está Aunque sea súper efectivo Marvy tiene buenas defensas Me baja velocidad Pero yo creo que sigo siendo más rápido Puño de drenaje Sí, ahí está Vamos Y crítico de Marvy Que se encarga de cargarse a Rikor Vale, perfecto A ver, qué más Qué más, qué más Vale, este ahora el 27 Genial Uff Ha ido afilado Pero creo que no me interesa cambiarlo 60 Y... No, no me interesa No me interesa Vale A ver Un Manti Uff 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 Vale, a ver Voy a sacar a Merruno Merruno puede intimidarlo Bajarle el ataque Necesito ahora mismo Ataques de tipo eléctrico Para cargarme a este Pokémon Vale, intimidamos Genial Vale, yo creo que soy más rápido que él Entonces, si hago un mordisco Puede que lo haga retroceder Por lo tanto, no ataca Además, le hago bastante daño Supersónico Lo falla Genial Vamos, metemos otro mordisco Vamos A lo retroceder Retrocede Ahí está Metemos mordisco Y... Manchin debilitado Genial Vale, ya está Vamos Nivel 28 Merruno Eh... ¿Cara susto? No, no quiero Bueno, espérate Porque a lo mejor Cara susto Resulta que aquí Golpea súper fuerte Hay que mirarlos todos Por si acaso No, no me interesa Vale, ya está Eh... Sí Y no aprendemos Que ahora susto Eh... Paniguar Vale, esto está clarísimo El ataque va a ser por 4 Terry Vamos con Jerry Vale, es el último Vamos, 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 vamos Ahí está Y... Puño fuego Vale, tormento No me va a dejar utilizar el puño fuego No pasa nada Puño fuego Vamos Y... Ya está Paniguar fuera Genial A ver... Ya está Ya está Ya está Vamos Eh... Puedes pasar ¿Vale? Podemos pasar Esta derrota Fue muy humillante A ver, por aquí nada Y esta tía Esta fantasma Espérate Esta tiene que ser fantasma O algo de esto Así que voy a poner A Merruno de primera Ahí está A ver Espere un poco Eh... Ah... Nunca se meterse con el gay dude The triple sicker A ver, tiene pinta de fantasma Vale, creo que he acertado Creo que he acertado Gastrodome No, no he acertado No he acertado Vale, bueno Le intimido Le bajo el ataque Pero lo hemos acertado Entonces Eh... Cambiamos de Pokémon Y aquí sacamos a Brendita Vamos Brendita Disparo Lodo Vale No pasa nada Pero me baja la velocidad Eh... Hoja mágica Vale Pistola Agua No debería hacerme mucho daño Vamos Hoja mágica Vamos Vale Súper efectivo Ahí está Puede aguantar Hoja mágica Pistola Agua Prendita Aguanto pistola Agua Ahí está Y hoja mágica Y Gastrodome Fuera Gastrodome Fuera Perfecto Brendita Suba el 26 Vamos Vale Está Brendita El 26 Genial Vamos Eh... Tropius Vale Cambio Terri Terri Venga Terri Vamos Terri Tú puedes Puedes con Tropius Vale Metenme su puño Fuego Vamos Venga 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 Vamos 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 Terri Al 27 Vamos Enfado Madre mía Esto puede ser Bestial Ahora mismo 90 70 Lo que pasa es que si meto alboroto Me quedo Es que Enfado tiene 120 Vale Quitamos alboroto Me quedo con golpe de cabeza Voy por físico Y en si alboroto es el que menos Pero enfado Físico que soy 120 Esto es una barbaridad Quitamos alboroto Aprendemos enfado Vamos Ahí está Y aprendemos enfado Bien Vale Increíble Cuéntame cosas No importa Nos vencerás finalmente a todos Vale A ver Vamos a ir Porque voy a curar Y estoy viendo que llevamos muchísimo tiempo Así que lo que vamos a hacer Es quedarnos en la puerta Y seguimos en el siguiente episodio Vale A ver Vale Me quedo aquí Siguiente episodio Continuamos Creo que aquí hay que saber a alguien Porque todavía no podemos ir a los gimnasios Y quiero hacer ya los malditos gimnasios En si es un gimnasio Bueno Son cuatro líderes de gimnasio Lo que tenemos que enfrentar Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme en el like De comentarios Lo que agradezco Suscríbete Que no se lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!